Yo, Tego Calderón, Don Omar, Don Bandolero Aunque digan que soy un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao y con mis ojos colorao Con mi tato activao, ustedes conmelo han dado Oye, a mí me importa poco lo que se diga del nido Y Alandrón y yo somos socios de la avenida El bandolero como el Mr. Politiquero Que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo como fina Si fuera Calderón, Don Omar, nos daban conspiración la llave bota Y yo no soy ejemplo, mi respeto al tempo Su único delito fue tener talento Que tú quieres que yo escriba o asimilla mentira Es que el D.I.A. me tiene en la mira Yo estoy claro, claro, mis impuestos pago Critican si trabajo, critican si soy vago Y hago en primera y me tratan de segunda A mi tienda le encanta como el Nero Zumba Yo soy tu cuco, tengo el trauco Conocido mundialmente como el maluco Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dado Era ya lo que chereo Me cogí un caso y apuntaron el dedo Ya no era el rey del perreo Ahora era Tecato Y otro posible reo Que me metieran presos Todos dijeron Más los veo Yo no les creo A su sistema de reformación ingrato A mi me arrestaron dos puercos Por pasar el rato Y yo aquí pichando Aguantando Callando Si nadie es perfecto ¿De qué me están juzgando? Ya sé con mi vida Lo que cualquiera puede Vivir como quiere Tener sus placeres Mi gente Yo no soy distinto a ustedes Y hoy en día Soy cantante Porque ustedes quieren Me dieron las primeras planas Coger rapero Con marihuana Pistola y cosas raras Solo quedaré en su mente clara Cuando crezcan donde yo crecí Se críen donde me criaba Diablo me duele tanta baba Duele tanta baba El no juzgarme se les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Tío El no juzgándose Les agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un mandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi tato activao Ustedes conmelo han dao Oye A la gente le encanta sacar pellero Uno por profesión Otro polvo chinchero Talala sin hueso Soy chicharronero Haciendo dinero Con el sufrimiento ajeno Yo no soy un santo Pero estoy en clave Estoy pagando Todas mis maldades Y estoy aquí Tirando pa'lante Como quiera que lo ponga Hago menos mal que antes A ti lo que te jode Es que te mataste Trataste y me superaste Pero te olvidaste Que el papa upa Están mirándonos de arriba El único que juzga El dicho es que no discrimina Y yo no visto al mani Ni bandas Calle callejón El bandido calderón En lo juzgado se le agradece El beneficio de la duda Cualquiera merece Aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Usted respon me lo ha andao Y aunque digan que soy Un bandolero donde voy Le doy gracias a Dios Por hoy estar donde estoy Y voy a seguir con mi tumbao Y con mis ojos colorao Con mi gato activao Ustedes lo menos ha andao Echo The lab Los bandoleros Teo calderón Diesel Ponle pilas esto Tomo Mari Teo calderón Haciendo historia en la música Los bandoleros Echo Echo